¡Gracias! Me llenas el viento El agua que bebe el cumuleto Despierta tu mente y el ciervo La luna promete al hombre Hechizo que vuelve la vida Decidió, testigo, fuego Despierta tu mente y el ciervo Descubo para la que voy a llegar La luna promete al ser Descubo para la que yo llamo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.